Regresamos al Carlos III para retomar esa última hora que les contamos hace tan solo unos minutos. Hemos visto a Inolujambio las primeras imágenes de Teresa Romero en su habitación de la sexta planta del hospital. Así es, está bastante mejor, está animada, charla con sus compañeros, no ha tenido fiebre. Y como pueden ver en estas imágenes, ella misma se incorpora para ayudar a sus compañeros que le animan, le tocan la frente, le hablan, eso sí, continúa enganchada a una máquina de oxígeno para superar los problemas pulmonares que se agravaron el pasado jueves. Estas imágenes son un buen ejemplo de cómo la enfermedad, el ébola, se estaría superando.